Cinco de los rugbyers fueron condenados a cadena perpetua. Estamos debatiendo justamente esto, las prisiones perpetuas, si son humanas, básicamente, y si son constitucionales, fundamentalmente, rigiéndonos por nuestra máxima ley, que es la Constitución Nacional. Bueno, una de las abogadas que a nivel nacional promulga este debate y que obviamente no está a favor de la prisión perpetua, es Claudia Cesaroni, está en línea con nosotros, Guillermo y Florencia, la saludan desde Río Cuarto. Claudia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, coméntenos sus argumentos de por qué usted está en contra de lo que es una prisión perpetua. Bueno, creo que vos lo decías en introducir, me hace un eco, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, nosotros perfecto, te escuchamos, nosotros bien. Ah, ok, ok. Vos introducías el término inconstitucional, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, las penas eternas, como son las presiones perpetuas como están vigentes hoy en la Argentina, y, digamos, resalto lo de hoy en la Argentina, porque no siempre fue eso así, digamos, las perpetuas tal cual están vigentes hoy, son consecuencia de las reformas manuduristas establecidas desde el año 2004, empezando por las llamadas leches lúmbras, hasta el 2017. Entonces, ese tipo de reformas hicieron que hoy, en la Argentina, decir presión perpetua sería decir 50 años de cárcel, sin salidas transitorias, sin libertad condicional. Y si estuviéramos hablando de una prisión perpetua, que fuera, por ejemplo, revisable, como es en algunos países europeos, a los 20 años, bueno, se podría discutir por ahí si tienen que ser 20, 15, 25, pero tendría un viso de razonabilidad, ¿no? Digamos, un delito muy grave, que recibe, digamos, que la mayor carga punitiva, porque es un delito justamente muy grave, por ejemplo, matar a una persona, tiene una pena muy alta, pero si la persona condenada a los 20 años ha modificado, ya deja de ser aquella persona que mató, uno puede pensar en estos chicos o en cualquier otro autor de un delito grave. No es la misma persona, probablemente, a los 20, 25 años cuando cometió ese crimen, que a los 45, ¿no? Probablemente, o muy seguramente sea otra. Uno puede decir, bueno, puede ser peor todavía. Bueno, sí, pero puede ser mejor. Entonces, eso es lo que, si se pueden revisar esas condenas, entonces se permite ver si esa persona ya no es la misma que cometió ese crimen y podría tener, por ejemplo, salidas condicionales, cumpliendo determinados requisitos, con cierto control, y en tanto cumpla esos requisitos y ya pueda volver a vivir en sociedad tranquilamente, se termina la condena. Entonces, ahí yo no discutiría la constitucionalidad de esa condena. Ahora, como están ahora, como rigen ahora, eso no existe. Y entonces le estás diciendo a una persona de 20, 25 años, por ejemplo, en estos casos, yo me niego a decir racbier, porque en realidad todos son racbieres, digamos que me parece que fue parte de, digamos, de una especie de construcción, de una especie de enemigo, un poco ridícula. Casi un grupo de tareas. Me parece que eso fue todo parte de una exageración promovida por burlando, ¿no? Y comprada por la mayoría de los medios. Sí, es como una referencia rápida para que todos sepamos, digamos, de qué nos estamos refiriendo. De esas personas, sí, sí. Exacto. Pero, ¿viste que cuando se concluyen como etiquetas, ¿no? O los dijeros, o los estos, los otros, en cualquier caso, trato de aclarar. Así que, bueno, por eso me parece inconstitucional. Bien. Quería consultar, por ejemplo, en el caso de estos chicos, ¿no? De estos condenados a perpetua. Lo charlábamos con otros abogados que nos decían, ex jueces incluso, que a los 35 años seguro van a estar adentro, pero después ya podrían salir, ¿o no? Bueno, eso es falso. Yo no sé con qué abogados o jueces hablaron, pero evidentemente no se enteraron de la reforma de 2016, de lo cual me parece muy preocupante, porque, digamos, en ley está vigente. La última reforma... Sencillamente se trata de ley del artículo 13 y el 14 del Código Penal. El 13 dice que las personas condenadas a prisión perpetua tienen la posibilidad de tener libertad condicional de los 35 años. El 14 dice, no tendrán libertad condicional los autores de los siguientes delitos. Y los primeros delitos que aparecen son los homicidios agravados, que es el delito por el que fueron condenados los jóvenes. Entonces, es absolutamente falso que a los 35 años vayan a tener libertad condicional. Lo que podría suceder... Y yo quiero decir una cosa, 35 años es una enormidad también. Vamos a estar... Yo voy a ser jovencita, yo voy a estar muerta, no sé lo que va a pasar, pero, digo, podemos suponer que dentro de 35 años si el planeta todavía existe, un juez diga, no, no, no es constitucional esta condena porque es muy larga, porque viola el principio de reinserción, por lo que fuera, yo le voy a dar, como el juez diga, podría suceder, pero hoy, cuando vos le decís, vos tenés prisión perpetua, le estás diciendo, tenés 50 años. ¿Y qué le responde usted con esta postura a aquellos que, inmediatamente, más en un contexto, podríamos decir, de derechización de la sociedad, que se apela mucho a la manadura? Bueno, pero, ¿mataron a una persona, están defendiendo a asesinos? ¿Qué le responde usted? No, bueno, eso es lo que habitualmente denominamos mexicana, ¿no? Porque nosotros tenemos, primero, hay mucha gente que parece que cree que este es el único crimen que sucede en la Argentina o que eso ha sucedido. Yo quiero recordar, vos estás hablando de Córdoba, están haciendo el juicio por el crimen de un niño de 3, 15 años, no sé, en pandemia, entre otros, cantidad enorme de crímenes cometidos, por ejemplo, por fuerza de seguridad en Córdoba, en Buenos Aires, en Capital Federal y otras muertes parecidas a las de Fernando, ¿no? Yo me la paso mencionando el caso de David Moreira, un pibe de la misma edad que Fernando, asesinado en Rosario con patadas durante 15 minutos por un grupo de buenos vecinos que seguramente ahora piden perpetuo para los, comillas, rugby, que le patearon la cabeza y el hígado 15 minutos porque había osado intentar robar un celular. Entonces, punto uno es, lamentablemente, hay homicidios que se cometen, todos son igual, para mí, todas esas vidas para mí son igual de valiosas, no estamos discutiendo el valor de una vida, lo que estamos discutiendo es la pena que se impone porque si ante cada muerte planteáramos una especie de equivalencia, bueno, entonces no habría escalas en el código penal, ¿no? Sería lo mismo matar, pero hay gente que no se entera, nosotros tenemos un código que establece, por ejemplo, que el que matara a otro tiene una pena de 8 a 25 años, ¿y de qué depende que le pongan 8 o 25? Bueno, esas son escalas penales, ¿no? Depende de muchos factores, muchos atenuantes y muchos agravantes, no quiere decir que al que le imponen 8 la vida del matado valga menos que la que le imponen 25, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, las vidas valen igual, pero esa falsa equivalencia entre si no hay perpetua, no hay justicia, que también impuso la querella y que lamentablemente también repitieron la mayoría de los medios, bueno, opera de una manera me parece confundiendo a la gente, ¿no? Que no haya perpetua no quiere decir que hay impunidad, hay otras penas, en este caso yo creo que de ninguna manera cabía la pena de prisión perpetua por las características del caso, no porque la vida de Fernando valga menos que se le pusieron perpetua, o sea, eso es un error gravísimo y que nos va a costar mucho digamos que desarmar esa concepción para este caso o para cualquier otro, ¿no? Claudia, quisiera, como la saluda, quería preguntarle si tiene conocimiento de que ya hay fallos, por lo que tengo entendido, algunas fuentes judiciales nos lo comentaron, que han apelado a la inconstitucionalidad de penas impuestas, sobre todo, creo que son fallos incluso mucho menos gravosos en cuanto a tiempo, cuando se llegó a tiempo y podían salir de libertad condicional, apelaban a la inconstitucionalidad de esto y que les dieron fallos favorables, ¿lo conoces? Exacto, sí, no puedo decir exactamente los nombres, digamos, recordar los nombres de esos casos, pero más aún que eso, porque ¿qué pasa? En esta reforma de 2017 se le nega la libertad condicional no sólo a los condenados por delitos gravísimos como la muerte, digamos, los homicidios agravados, sino muchos otros delitos, entre ellos, barques asociados al narcotráfico, contrabando, tenencia para comercialización, que son delitos que tienen penas bajas en comparación con una perpetua, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? En comparación con una perpetua, estoy hablando de penas de cuatro años y medio, por ejemplo, o siete años, entonces, a esas personas también se les nega, digamos, esta reforma dice que no se les puede dar libertad condicional, entonces, cuando llegan al tiempo para pedir la libertad condicional, obviamente, plantean la inconstitucionalidad y los juzgados de ejecución en algunos casos la conceden. Sí, sí. Es menos, digamos, es menos escandaloso, hacemos ese término, o menos, parece menos grave que en un caso de un homicidio agravado, ¿no? Sí. Y que además en un caso de uno, perdón, es solo esto, en una pena de cuatro años o seis meses, vos tenés que esperar menos de dos años para pedir, perdón, cuatro años, tres años y pico para pedir la libertad condicional. Entonces, podés medir la jurisprudencia. Ahora, insisto, dentro de 35 años, yo qué sé lo que va a pasar. Es muy difícil prever lo que va a pasar en 35 años. Claro, eso quería repreguntar respecto de para que esto sea posible tienen que esperar que llegue el tiempo de solicitar. Por ejemplo, los chicos que están condenados a 15 años podrían a los 10, ¿entiendes? 10 años, exacto. Ya llevan 3, es decir, en 7 años podrían apelar a esto. Bueno, y habría que ver si el juez le da la razón. Exactamente. Podrían plantear la inconstitucionalidad de la prohibición de libertad condicional en 7 años. Exactamente. Incluso podrían, perdón, a los 7 años y medio, es decir, dentro de 4 años y medio, plantear otra inconstitucionalidad que es la de la prohibición de las salidas transitorias, porque al mismo tiempo que se prohibió la condicional para esos delitos, se suspendieron las salidas transitorias, que es una reforma de la ley de ejecución penal, que le corresponde a los chicos que tienen 15 años, en este caso, a la mitad de la condena. Entonces, también ahí se puede plantear. Pero, todo eso es hipotético, ¿no? Sí, 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 es una posibilidad. Se lo estoy planteando porque mucha gente que ahora reacciona emotivamente y no racionalmente frente a las condenas y que, bueno, usted debe haber recibido esas críticas, reprueba cualquiera que pone en debate al menos esta situación, se olvidan que esto ya está ocurriendo con gente que se está beneficiando por que sea producto de la presión que en su momento Bloomberg ejerció por la situación que atravesó, se han establecido medidas que no terminaron corrigiendo el mal que teníamos, ni acá ni en el mundo, ¿no? Porque Texas tiene la condena a muerte y, sin embargo, Texas es el estado en donde mayor cantidad de delitos contra la vida se producen. Exactamente. Exacto. Esa es una de las cuestiones que no cumple ninguna función comillas ejemplificadoras. Exacto. Imponer penas tan brutales a algunos como si eso evitara que otros cometeran ¡Uy! Se largó una tormenta tremenda. Es de pronto como si otros no hicieran cosas malas por miedo y yo también comento siempre creo que fue Jesús María en el festival un chiquito de 15 años que fue asesinado hace muy poquito casi de la misma manera que Fernando Baez, ¿no? Mientras estaba sustanciando el juicio, ¿no? Creo que se llama Agustín Dávila y bueno, eso casi se habló de ese caso porque también hay, yo decía antes, todas las vidas valen igual pero parece que para los medios y no hay, digamos, una participación casi tipo circo romano de un abogado como Burlando los casos no adquieren relevancia, ¿no? ¿Usted cree que en el caso Baezosa intervinieron, en el fallo, ¿no? ¿Intervinieron los medios de comunicación en esa resolución? Mira, yo no puedo decir que intervinieron en términos de que escribieron el fallo pero sí, no tengo, o sea, sí, no tengo ninguna duda de que esa demanda comisa social construida de si no hay perpetua, no hay justicia y esa espectacularización del juicio y del fallo operan sobre los jueces que son personas que tienen interés de seguir, digamos, les interesa cuidar su cargo, cuidar su tranquilidad, no quieren ser insultados, no quieren, digo, había un clima, imagínate si hubieran dicho o no, la verdad que esto es un homicidio de una agresión como se falló en otros casos similares exactamente iguales a este, máximo de pena seis años, imagínate lo que hubiera pasado, yo creo que había un clima del rompe en el tribunal y ese clima se ha alimentado lamentablemente, entonces, bueno, creo que eso opera, ¿no? no debería, a mí no me gusta y yo puedo decir hipotéticamente si yo fuera jueza no me dejaría operar, pero bueno, no sé, puedo hablar de eso. Lo último, Claudia, porque este debate me parece está vinculado directamente con cómo funciona el sistema carcelario en la Argentina, en esto de reinserción social, espacios de reinserción social, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué visión tiene? Sí, está vinculado, pero yo quiero aclarar también una cosa, que aunque fuera el mejor servicio penitenciario del mundo, fuera ideal, soñado, tampoco correspondería a 50 años, o sea, son dos planos, ¿no? vos no puedes mandar a una persona a pasarse la vida presa, casi la vida entera, aún en el mejor servicio penitenciario del mundo, en este, además, le estás condenando muy probablemente a la muerte, a la tortura, al maltrato, a la falta de atención en la salud, entonces, pero son dos cuestiones, dos cuestiones que van en, son carriles separados, ¿no? Claudia. Por un lado, el monto de pena, por otro lado, cómo se ejecutan. Permítame ser el abogado del diablo, cuando usted acaba de decir, usted no puede mandar a una persona a pasarse la vida entera en la cárcel, ni siquiera para un genocida. Bueno, en algún momento viene esa pregunta. No, por eso le digo. No tengo problema, no tengo problema, ya la contesté tantas veces que no tengo problema contestar esa. No lo quiero poner, no lo quiero personalizar, genocida en todos los sentidos. Está perfecto, no hay ningún problema, la contesto. A mí me gusta distinto de la realidad, ¿no? No soy hipótesis, como te decía antes, con la libertad condicional en 35 años, es una pura hipótesis. Está discutido sobre la realidad. En la práctica, en la realidad, cuando primero, a los condenados por litros de lesa humanidad no les aplican la perpetua tal cual está vigente ahora, sino tal cual estaba vigente al momento que cometieron sus crímenes. Sí. Fíjate la paradoja, perdón, que te acude, la paradoja, esas personas reciben una pena infinitamente menos grave que la que reciben, por ejemplo, estos pibes o cualquier otro condenado perpetua hoy. Porque cuando ellos cometieron sus crímenes, perpetua significaba que a los 20 años podías pedir la libertad condicional. Entonces, ellos reciben una pena menos brutal. Pero además, por la edad a la que nos alcanza la condena o la detención, no van a cumplir nunca 50 años. A lo sumo cumplirán 15, 20, como muchísimo por la edad y por el avance de la edad, de las enfermedades. En algún momento obtendrán la prisión domiciliaria si les corresponde. Con lo cual, en la práctica decir prisión perpetua para un condenado por derechos de lesa humanidad, no es para nada igual a estas personas. Y por último, yo creo que ni aún el peor de los criminales, para contestarte con absoluta claridad, tiene por qué morirse enfermo o muy anciano en la cárcel. Eso a mí no me genera, no me parece que eso repare ningún daño que haya hecho. Se lo pregunto porque escuché declaraciones de Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, diciendo que estaba conforme con estas perpetuas, que... No, no estaba conforme, pedía 8 encima. Sí, quería 8, exacto, sí, exactamente. Quería las 8. Bueno, no coincido. Sí, que pareció estar alineado con la lógica, a mí me sorprendió esa declaración con la lógica de las condenas a los genocidas, ¿no? Bueno, no, por eso, me parece que hay una desmesura, me parece que no podemos, yo respeto mucho a Tati, la conozco creo que hace unos 40 años, pero no es infalible, o sea, ser madre o abuela de Plaza de Mayo no significa, digamos, que todas sus opiniones, por lo menos yo, tenga que coincidir. Entonces, en esto no coincido, la verdad que no, y me parece que, y me parece que parte de la operatoria de Burlando, de los medios, y de cierta, digamos, y que se dejó avanzar por no responderle, hizo que se construyera una imagen de estos jóvenes que, yo insisto, y digo jóvenes y digo chicos y digo muchachos porque tenían 18, 19, 20 años, ¿no? Se los describe como casi como si fuera un grupo de tarea de la dictadura y creo que eso es un problema muy grave de percepción, de escala, ¿no? de, digamos, digamos, nadie, y yo, digo, insisto, nadie discute, yo menos, que cometieron un homicidio. Claro. Un homicidio reprochable, jurídica y moralmente, no se le pega a nadie que está en el piso, no se le pega entre varios a nadie, eso es un principio ético, qué sé yo, lo que la mayoría le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Digamos, no se hace, eso está mal, merece un castigo, lo que discuto es el monto del castigo, no que deban recibirlo. Bien, clarísimo, Claudia, le agradecemos estos minutos con Así son las cosas, muy amable. muchas gracias, buen día. Hasta luego. Claudia Cesaroni es abogada, también docente, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, insertándonos, o siguiendo este debate, que es re difícil, es complejo, sobre todo si lo escuchás al pasar, viste. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, digo, como medios de comunicación o como periodistas trabajando en medios de comunicación, de salirnos del debate visceral, emocional. Hubo instalado, a mí me pareció muy interesante entre las cosas que había un debate que se dio en el programa de Gustavo Silvestre, que Silvestre decía, está bien, las condenas, está bien, las cadenas perpetuas, está muy bien, no era lo que le reclamaban a la justicia una vez que la justicia se ven las cosas y una de las panelistas, ya me voy a acordar el nombre, pero estoy con los nombres un poco en la vuelta. Irina Hauser, Irina Hauser, gracias Florencia, se le plantó y dijo, no, no está bien, no está bien, no tienen proyectos de vida esas cinco personas que cada mañana se tienen que levantar y enseguida te dicen, sí, mataron a una persona, bueno, pero lo que lo diferencia a nosotros de ese grupo de chicos que racionalmente mataron es que tenemos que pensar en las circunstancias, pensar en las circunstancias y vamos a decir, ah, porque no te pasó, bueno, no me pasó algo tan extremo, pero sí me pasó que me entraron a robar, me llevaron todo, a todos nos han afectado estas circunstancias, pero así todo, yo esté indignadísimo por una situación como responsable de difundir un discurso público en lo privado, como en un casado con mis amigos, en un café, puedo decir lo que se me antoja, pero cuando vos estás frente a un micrófono o una cámara o escribís en un medio de comunicación o tenés responsabilidades en las redes, tenés que tener cuidado de lo que propones para no transformarte en lo mismo que cuestionás. Sí. Y hay mucha gente que hoy está muy tentada a construirse argumentos desde la ficción para que coincidan con lo que ellos quieren y no desde la reflexión que promueva un debate racional. ¿No? Y ese es un peligro como sociedad. Nosotros como sociedad tenemos que aspirar, digo nosotros cuando hablo del colectivo medios de comunicación, por eso me sorprende tanta gente que está en los medios con un discurso tan irracional. Y además prende fácil, vos del otro lado en las audiencias encontrás rápido adhesión y eso te hace sentir que tenés la razón, digamos, porque prende fácil lo que es la mano dura, la política de mano dura, lo que hemos visto con el caso de Báez Sosa desde que los violen hasta que, sí, que los maten, que les peguen en la cárcel, ¿viste? Y vos decís, che, ¿esa es justicia, querés? ¿Esa es la justicia? Pero bueno, es interesante el debate en este caso sobre las prisiones perpetuas, por ejemplo. No sabía eso, no recordaba el dato de lo que significaba una prisión perpetua en los años de la dictadura que significa menos que lo actual. O sea, que serían condenados a menos años que estos pibes, por ejemplo, que mataron a Fernando Báez Sosa los propios genocidas. Es interesante para seguir charlándolo. Así son las cosas y por algo será y por algo será y por algo será